Vemos al man, al man he sufrido por el cabezazo KND, los chicos del barrio Comenzamos con el primer video, si Cuba le pega, gana el billete Si gana el billete, bueno si pega su cabeza con el billete gana Veremos que sucede en estos casos Espérate, ya no entendí, que voy a hacer No, que la eche Tú me voy a pegar con este, eres pinche bolota Veremos, veremos, si Cuba pachurra ese billete, se gana, se gana El balón ha caído, él ni siquiera pegó con el lavado ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Yo? No vale que veas el cabezazo, me alivianas con los hielos Sale, Cuba Pero no bien perro Pero no, porque pues así el gorro es una ayuda más Ándale, sí Es ayuda más el gorro No, no te deja ver Sale, bueno Ya Vemos la expresión de todos al momento del cabezazo Le toca a pillo, le toca a pillo Bueno, pero es el dinero mío, para acá Al pastil, al pastil Pastil No, ya, pastil Aquí yo siento que le voy a pegar Así no ¿Quién sigue? Aquí, aquí, aquí Pastil, le ayudo el cabello ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue el chui, sigue el chui, el chui No, con verlo, no duele No, no duele No duele A ver Sí, tengo que hacer pillo No, vamos ¿Qué sentiste, chui? Nada Estos por cien pesos se están rompiendo la madre John que te paro ¿Por qué casi ya están tirando la barba? Se va a pegar en su lado y se le cambió Es que no, sepárate más Damián Pillo Un poquito más atrás también Escuchen el azotón Ya Ya en este se le lleva el pasty Sí Chimichips Las trae el chui Ya trae el chui Ven, me va Ya en esta se lo llevan Esta es la buena ya Escuchen el El azotón El azotón El azotón Tómame si quieres Atra el manecillo Si, 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 pues si quieres Todos De una vez El chui ya no quiso porque se fue por el balón luego Aunque el chui ya andaba tirando la barba ¿Qué? Son 100 pesos el manecillo Son 100 pesos el manecillo Que el manecillo se los lleve Espera, te van a estar de nuevo Espera, te van a estar de nuevo Veamos la seguridad del manecillo que se va a llevar sus 100 pesos Llevemos la seguridad del Mane Llevemos la seguridad del Mane Ejemplo de cómo pegó a Chuy Con un de fuego Vemos al Mane, al Mane sufrido por el cabezazo Mane sufrido